¡Suscríbete! Contra Watford, pronosticamos que Manchester United ganará Mientras que el partido de Middlesbrough contra Everton, pronosticamos que Everton ganará En el partido de West Ham United contra West Bromwich, pronosticamos que este partido termina en empate En el partido de Sunderland contra Sodhampton, pronosticamos que este partido también termina en empate Al igual que el partido entre Liverpool y Tottenham Hotspur, que también terminarán en empate En el partido de Bournemouth contra Chelsea, pronosticamos que Chelsea ganará En el partido de Swansea City contra Leicester City, pronosticamos que Swansea City ganará Y por último, en el partido de Bournemouth contra Manchester City, pronosticamos que Manchester City ganará Y esto es todo por los pronósticos de esta semana Por favor, si les gusta el video, denos like, comparten un video con sus amigos y suscríbanse a nuestro canal Además, por favor, si les gustan los pronósticos de esta semana Coméntenos en YouTube y también quiénes son sus favoritos Y antes de irnos, quiero recordarles que ya cuentan los pronósticos de Pemón Deportes en su celular Tan solo dando click al link de descarga que aparece en la descripción Yo lo veré la siguiente semana con más pronósticos de la Liga Premier ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!